¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Claudio Bravo! ¡Eh, eh! Yo, loco, yo paso desde Memo ¡Eh, Claudio Bravo puta! He venido con el portero, eh Con el chileno, puta, el que le pone huevos Te marco de falta y soy vasco pues podemos ¿Eres vasco pues podemos? Le respondo con la misma terminación porque puedo ¡Claro que eres Claudio Bravo, en serio colegos! Solo eres titular porque están lesionados los buenos ¡Sí, yo loco! Eso lo saben bien ¡Eres Claudio Bravo! Le pega a no sé quién Lo que hago yo con este retraso no es tanta Tu padre es Claudio Bravo porque a veces te falta Claudio Bravo porque le pega a no sé quién Tú no juegas con el City, con el Betis lo hace bien Eso es lo que refleja tu nivel En las ligas que juego yo no se puede inscribir él Porque en la liga puta holandesa Tenemos a alguien que mezcla con Fernet No sé qué es, me da igual Este te estalla, yo soy el Ajax Combinado con Setien Eres el Ajax combinado con Setien Leyena como Van Persie, potencial de Gravenberts No enciendes o no, joder El que entienda de lo que hablo entiende de mi nivel Sí, sí, soy Van Persie, primo, pues es panda ancha Mi colega Van Persie se tiran en plancha por las planchas Eh, loco, no me importa España, te meto en el 90 Lico, marco la hectárea La hectárea has cometido un error, brother No es que tú lo hayas hecho bien, es que el portero se la come Lo enciendes aquí, pongo yo cojones Cuando juega Argentina no existen más selecciones Sí, yo, loco, me da igual El portero marca en el penalti 11 y es el héroe de la final El yo, loco, este es un parguela Tú te las comes, te embaduras con De Gea El portero que marca es el héroe de la final Un portero no tiene que marcar Tiene que parar Y eso se te da muy mal, puto subnormal Contestada en la segunda toda la batalla Ya Chavales, all school like el gol de Maceda Gol de Maceda, chavales La Eurocompa Tres, dos, uno ¡Pasa Petra!